Hola chicos, estamos aquí en un hostia Uy Buena esa, eh A ver, oprime la F F en el chat ¿Y ahora qué hago? Bueno, el espacio creo que ahora es el... para que eso ¿Seguro? Si, espacio No va a morir Lo estoy apacheando y valió Verga Te he vuelto Te he vuelto a caer Es neta Güey, no se fue Y bueno chicos, aquí estamos en un nuevo video para el canal Esta vez con Mukknife Y estamos Hola Y estamos por hacer El atraco al casino Así que me uno Bueno, me introduzco No No ¿Eres el domingo? Si Estoy iniciando No No Igual Está bonito Está bonito el pelo de la chava Un museo Un museo En un color bien bonito En un color bien bonito Ese es Jimmy, el hijo de Michael Un museo Ah, esa es la puerta Matata No Que mujer tan vulgar ¿Qué haces ahí? 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 Por algo en sitio hay que empezar Un museo Un museo Un museo ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Bueno, yo lo compre compuesto y algo asi, hecho lata. Sabes, yo creí en estos tipos de lugares, pensé que podría ser viejo en uno. Y este laptop te te dará todo lo que necesitas de hacer. ¿Por qué no lees a escuchar nuestra fortuna? Los odds están en tu favor, cuando te chicas. Hay algo que necesitas. De todas formas, por supuesto, tenemos que estar preparados por aquí. Aquí también. Es tu imaginación, pero no. Sí, pero guardaría mis ahorros. Es como un que te diga. Cada vez que quiero grabar tienes que pagar un quechal. Ahí tenemos que pagar un quechal. Tenemos que pagar un quechal. Aquí, tal vez. Una roca. Aquí hay un sistema. Un laptop aquí. Tendría que estar cobrando un quechal por cada video que hacemos. Llevan como aquí. Y justo aquí. Como diez, tal vez. O más de diez. Pues a ver. Nueve. Diez pesos, carnal. Vamos. Por ese diez. Te digo. A nosotros que vamos a dar. Te van a matar. Hay un parco. Hay un parco. ¿Y quién es el centro? Me lo tengo. Lo tengo otro. Oye. Te gustaría hacer un parco. Parco de... Parco de... De... Me gusta. ¿Te lo haces ahora? ¿De Maestro? Ah, yo creo que es de Maestro. ¿De Maestro? Bueno, no sé. La verdad es que no sé ninguno más. Y puedo montar un poco de vino. Bien. Vuelve a mi hotel. En Richmond. Vamos a comprar comida y disfrutarlo todo. Oh. Claro que. Es un 8. Un 20. Es tan fácil. Buena trabajo. Este lugar ha sido perfecto. Vamos. Vamos. Ok. Ok. Pues vale. Ok. El inicio del comienzo. WTF. Te loco. Eso sí es The Gunsters. The Gunsters. Hey, no mamen. Un 75% de los que ven mi contenido. No está suscrito al canal. Si tienes huevos. Dale al botón rojo. Y si tienes muchos huevos. Activa todas las notificaciones y comparte esta madre. Muchas gracias. No me da miedo. Disparame. Yo ya estoy muerto. No, no. Es no gran problema. Voy a sacar mi arma. Vale, ¿te puedes salir? Ya me salió. Vale, mecánico. Voy a llamar mi auto, que tenemos planeación. Vea, pues está. Estás en tu garaje, ¿me necesitas que traerte tu rato? Entonces si quieres planear un negocio, quieres planear una... ¿Cómo es Sama? ¿Tienes que venir aquí? ¿Cómo? O sea, si... A ver, en adelante, quieres planear... ¡Oh! ¡Adiós! ¡Adiós! Cada vez 5, cabrón ¡Espera, espera! Sí, cada vez que quiera planear algo, tenemos que venir aquí ¡Joder! ¡Suscríbete! ¿Y por qué? Porque me compré el más baratito, y el más baratito está en la quinta hostia Ok... Vamos a tirar algo de la suerte No tiran nada, pendeja... ¡Ay! ¡Súbete! Voy a chingar el pinche carro, vas a ver... ¡Súbete! Es más porque está bonito el pinche carro... Espérate... ¡Súbete! ¡Métete, pinche mi... ¡Toc, toc, toc! ¡Vale! Pues... 6 kilómetros, ¿no? Baby, 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 baby ¿Qué? 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 ¡Hala! Madre, güey... Se lo está rifando el seguidor, eh? No, no... Como que te quiere ganar y te quiere hacer algo y no te va a dar dinero ¡Ah, sí! ¡Muérde el cebo! ¡Pierce, brá, güey! Es que lo malo es que creo que no han recibido nada, cabrón Y hasta aquí el video de hoy, chicos Espero que les haya gustado Un besazo en el Siempre Sucio y nos vemos en el siguiente video de ahí ¡Chao, chao! Adiós Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Te gustan mis memes o te gusto yo? Bye, 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 bye Odio mi vida Now I'm the man in my whole hood Whole hood, damn, ay Think I'm doin' pretty well Think I'm doin' pretty well, pretty well I used to be a no good No good, ay Now I got all of these shows booked Shows booked, ok Hey ¿Siguen aquí? Ya se acabó Váyanse a casa